SI ESTA CASA HABLARA Yo como les va bienvenidos a un nuevo video Let's go Hace tanto que no escucho la única tropical Estoy super emocionado por saber Que es lo que traen ahora Me recomendaron escuchar Partido en 2 Que tiene 72 millones de visitas Es una cosa increíble Y la canción que yo estaba cantando recién La de SI ESTA CASA HABLARA Tiene 57 millones de visitas O sea que esto es MÁS HIT Que lo que yo consideré hitazo O sea que esto Partido en 2 Me tiene que partir al medio Literal Suena feo Sonó feo que la única tropical Ya me puse nervioso Ah si te burlaste de mi Creo que reaccioné Estoy cambiando de tema Sonó feo que la única tropical me parta al medio Vamos derecho a la reacción No escuché el video No escuché la canción No vi el video me puse colorado Por lo menos antes de partirme al medio Invitame un café loco Let's see Let's go Uh Mi lamento armonizó con sus instrumentos Ok ok Hay muchas cosas pasando Hay como 4 tipos de perco Distinta Sinte Bajo Guitarra eléctrica Que esta llorando La guitarra esta llorando Cantante o bailarine Seguramente corista Let's go Uh Let's go Todos lloran La perco La perco es una locura Lo que hace todo Uy el bajo Ya no hay reconciliación Hoy es punto y aparte Ok Ok Oh my god NO Agua Si Me duele su partida Me dejó mil heridas Y que le voy a hacer Si no quiere volver Es muy loco Es muy loco que acá no hay coros Acá el coro es el pad Es el pad del teclado Del cinte Es muy loco como va dibujando Y todo Todo vale Él va cantando Y la música le va contestando Los instrumentos le van contestando Todos están llorando Menos la perco La perco está bailando Y los bailarines Se fue a la basura Nuestra travesura Es historias de amor No sé si bailar o llorar El pasado quedó El flow El pasado Y ahora como le apoyó Si mis planes A su lado Soy mejor Ok En la noche la sueño Y todavía no entiendo Si, kid No Para mí era una estrella En la presión y tanto se puso Veloz Soy solo energito Cuando él Él va manifestando su dolor El sonido del aire Del instrumento de viento Va subiendo En la presión y tanto se puso Veloz Soy solo energito Me gustaba mi sonrisa Por el sol se la llevó Me dejó el corazón Pero partido en dos Que dijo de la sonrisa Me mató Que se llevó la sonrisa De él Me dejó el corazón Un poquito más atrás Me dejó Me dejó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Me dejó la puta madre Me dejó el corazón Pero partido en dos Me dejó el corazón Pero partido en dos Me dejó el corazón No me dejó el corazón De él No me dejó la En el encuentro El instrumento de viento me mata ¿A dónde? ¿A dónde te fué? Yes Ok Ya está Y dura 3.39 para mí duró un minuto Mirá mi perro Willy se está quejando De que terminó Hombre estaba preocupado Porque me veía sufriendo Los perros persiguen cuando uno sufre What the fuck What the fuck Es como que la canción No tuvo bajos Bajo instrumental si tuvo Lo que no tuvo es como un bajón Toda la canción como que todo el tiempo Te llevaba arriba incluso cuando ya no podías Más del dolor te seguía manteniendo arriba Como diciendo acordate que estás sufriendo Boludo acordate que estás sufriendo Uno cuando está en una situación de que se separa de su pareja Y termina muy mal Porque te puede separar bien de tu pareja Pero si terminás mal Y más si tu pareja fue la que te dejó a vos Y te digo Es muy difícil escuchar una canción donde vos termines bailando Solo en Perú pasan estas cosas Después escuchás una balada Olivia Rodrigo Que se yo Así una balada que vos te decís Me quiero que en el piso llorando ¿Entendés? Es de José Gómez Castelo No sé quién es ese señor No sé si será peruano Pero muy buena canción Pobre por lo que habrá pasado Acá lo veo a José Gómez Castelo Es un señor con sombrero mexicano Me parece Me parece que el compositorismo es mexicano Y bueno Y qué bueno que la estoy escuchando por La Única Tropical Parece que en Perú fue un boom El 24 de febrero Hace un montón ¿Dónde estuve yo? En un frasco Igual muchas veces cuando sale una canción Así que veo que es un boom No la escucho Porque yo sé que Yo sabía que iba a volver a YouTube Y yo sabía que iba a tener que escuchar estas canciones Y qué mejor que escucharlas por primera vez con ustedes Pero Esto es del álbum La Magia de mi cumbia Se ve que sacó un álbum La Única Tropical Díganme si quieren que reaccionemos a la Nunca reaccioné a un álbum entero de algún artista peruano Siempre fueron singles Así que Sería una buena oportunidad para empezar a hacerlo Miren los comentarios Soy de Venezuela Desde La Paz, Bolivia Desde Salta, Argentina Gracias Perú Desde Cuba Soy venezolana Soy rockera Pero esta canción es muy buena Aquí en USA, Maryland Soy de México Para todo el mundo Arriba el Perú Y su cumbia bailable ¿Ves que la gente lo baila? Es muy loco Esa guitarra Esa trompeta Y coronando Toda la maravillosa voz Que Dios te regaló Carlitos Burga El mejor Ahí vamos Mira Hace un mes Catherine Comentó Llegamos a los 50 millones de reproducciones Por siempre y para siempre Y ahora tiene 72 En un mes Sumaste 22 millones de visitas Es un boom ¿Cuánta gente está despechada como dolorida en el piso? Sufriendo Para la gente que no sabe Yo soy argentino Estoy en este momento en Argentina Pero voy a volver a Perú Esto es como una primicia que estoy tirando Para la gente que vio este video Después lo voy a comentar en un vivo Pero voy a volver a Perú Y si hay algún DJ mirando este video Por favor Cuando esté Si me encuentran en una discoteca Por favor póngame esta canción Y miren mi cara Pobre de ustedes Si están ahí Y yo tengo un trago en la mano No respondo de mí No respondo de mí Le voy a agregar a mi playlist de cumbia Si quieren que les pase mi playlist de cumbia de Spotify Les paso el link Y sufren Y lloran Y bailan Y se la viven conmigo Pero más que en una discoteca Esto sería como Súper buena onda Vivenciarlo en vivo Así que si tienen la oportunidad De ir a ver La Única Tropical En alguna fecha En alguna parte del mundo Porque vemos que acá La gente de todo el mundo Está escuchando esta canción Vayan a hacerlo Y si me encuentran por ahí Avísenme y nos vamos Vamos a ver a La Única Y algún día Yo siempre dije Todavía Miren que yo tengo aspiraciones en la vida Mi aspiración Yo Lo voy a contar No lo he contado Lo he contado un poco Pero no mucho Yo formé parte De una banda De cumbia En Perú Muy poco tiempo Era como A ver si yo me ayornaba El estilo En Juliaca Y estuve de tour con ellos Un mes No fue mucho Pero fue Épico Yo quiero ir escalando No quiero ir de lleno A cantar En una banda de cumbia Quiero empezar Bailando Me gustaría bailar En una banda de cumbia Yo creo De hecho Yo en la banda esta Que les digo Que yo estaba de Juliaca Yo no era Por supuesto El cantante principal Cantaba una canción Y en las demás Yo bailaba Era muy bueno De hecho Esto después lo voy a contar bien En un video Estuvimos en un casamiento Y estuvo Fue épico Yo la pasé genial Creo que El escenario Donde estábamos Era más grande Que el predio De donde se estaban casando Una locura Pero estuvo genial Así que bueno Díganme si quieren que yo Pertenezca a una banda O que cree una banda De cumbia Y ahí me ven Bailando Y llorando Esto es un hitazo 10 de 10 Épico Epicardo 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 Gracias people Por ver este video I love you so much No olviden Suscribirse Esas cosas que hacen Los youtubers Whatever Que dicen los youtubers Ya ni me lo sé Nos vemos en un próximo video People Bye Bye